Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, muy buenas a todos, amigos a Mente Comi del Cine. Yo soy Gerudén y aquí en mi canal, Fit Comi del Cine, casualmente. Te hablo de tal, Marciana, con el Comi del Cine. Los videojólogos los meto en Mekabafit Salseo. Y bueno, tenéis en la descripción del vídeo el grupo de Telegram para participar y comentar los memes, las noticias, con otros aficionados o superhéroes y conocer a un montón de gente interesante. Y bueno, aquí tenemos al nuevo Superman de Jace Gunn, David Coreswet. No sé si se pronuncia así. Y bueno, es un actor que lleva unos 5 o 6 años saliendo en varias películas y series. De hecho, hizo una miniserie que lo vi, me gustó mucho, por cierto. La ciudad es nuestra junto a Punisher, John Berthal. Y bueno, el actor tiene ahora 29 años. ¿Y qué os parece? ¿Qué os parece? Aquí lo tenemos junto al dios Apolini o Henry Cavill. Y joder. ¿No os parece un poquito como un Henry Cavill de Aliexpress? ¿O sea, Jace Gunn ha buscado... Bueno, es casi imposible, ¿no? ¿Pero ha intentado buscar al actor más parecido a Henry Cavill? ¿O es que Henry Cavill era demasiado perfecto para ser Superman? ¿Para ser Kal-El? Clark Kent. ¿No? Porque, o sea, si... ¿El punto cuál es? ¿El punto era buscar a alguien que según como lo mirase, fuese parecido a Henry Cavill? ¿O buscar un buen actor? O sea, es algo que se me queda... Estoy pensando, tío. Porque sí, bueno, a ver. Aquí la verdad, hombre, se ve... Parece que tiene la cara más grande. A ver, la cara más grande. Es porque la cámara, en su lado, está más cerca. Y la de Henry Cavill está más alejada, ¿vale? Pero, claro, obviamente, a términos generales, Henry Cavill me parece mucho más guapo, más atractivo, de formas más... Perfectas. Y lo estoy diciendo como la diferencia entre ellos, ¿vale? Esto es así como lo mires. Luego ves otras fotos de él y... Y, bueno, tiene una pinta de... De irlandés, ¿verdad? Sí, como la típica cara irlandesa. Y no lo digo como algo despectivo, ¿vale? Yo he vivido en Escocia y en Londres. Y he conocido a varios irlandeses y a mí. Yo no sé, de hecho, Coreswet me suena a irlandés. Bueno, seguramente este chico sea estadounidense, ¿vale? Vale, es un actor estadounidense. Ya, ya, bueno, a ver, pero con toda la inmigración. Ponéis mucha información de él. La Wikipedia casi no dice nada. A ver esta. Primero año de educación. Es de familia judía, se le nota. Sí, bien. No pone... No habla mucho de su familia. Bueno, no pasa nada. A mí me parece eso, me parece eso. Como irlandés, judío, ¿verdad? Y veis, es que según como lo mires, recuerda... Mira, es un poquito más alto que Henry Cavill. Según como lo mires, recuerda a Henry Cavill. Por eso me pregunto yo, ¿Jace Gunn intentó buscar un actor parecido a Henry Cavill? Porque obviamente cuando... Mira, ahora está bastante delgadito. Bueno, a veces... El cuerpo que tiene, ¿no? Obviamente le meten en el gimnasio y la cosa cambia. No hay que fijarse mucho en eso, ¿no? Pero yo supongo que cuando vaya loca al gimnasio en la cara se le va a poner un poquito más ruda porque es lo que suele pasar, ¿verdad? Y... No sé. Es que a mí me ha dejado frío. No sé, a ver. Yo lo dije hace tiempo que cuando Jace Gunn diese el nombre del actor, ¿no? Pues que nos íbamos a quedar como... Ok. Nos íbamos a quedar un poquito como impactados porque, claro, hay que acostumbrarse, ¿no? Pero a mí me parece eso, que he intentado buscar en la medida de lo posible alguien que pueda recordar a Henry Cavill. Tiene hasta los ojos azules, ¿vale? Mira, ¿cuántas veces en un vídeo habéis visto a tres hombres con los ojos azules? ¿Eh? Y bueno, ya hay gente que le está haciéndole sus temas fans, ¿verdad? Y no se ve mal. O sea, no se ve mal, ¿no? No, o sea, estoy un poquito así por eso mismo porque, ok, me ha pillado de sorpresa y no se ve mal. Y el actor, yo digo, a mí el actor me gusta. Lo que le he visto trabajar me gusta. Pero bueno, esto es como todo. No hay que verlo... De hecho, ya la gente ya le está haciendo bastante cosas fans, ¿eh? Ya ha empezado. La maquinaria. Curioso. Lo que hay que mirarse... Bueno, esta información viene de Variety, bueno, de Hollywood Reporter. Y lo dan ya como... Como... Que le han dado el papel. O sea, ya está aquí. Mira, este tío... Ya. Realizaba, en última instancia, Nicholas Holt. Nuestro bestia, ¿verdad? Nuestro Han McCoy. Pero yo he dicho que no. Lois Lane. Pues la cosa está todavía herenida. Esta chica se llama Emma McKay. No me suena de nada ahora mismo. Y la otra es Rachel Bond de Manhattan. Hombre, a ver. Si me preguntas a mí, pues yo prefiero a Rachel. Porque me parece más... No sé. Más acorde a David Coleswell. Como posible pareja. No sé. Me pega más visualmente. A ver, que cada pareja es un mundo, ¿no? Pero Lois Lane. A mí siempre me ha parecido una chica muy atractiva. Y la hemos visto... Esta chica sí es verdad que la hemos visto en muchas series. Esta chica a mí me suena de muchos sitios, tío. No sabría ahora mismo deciros de qué exactamente. Pero me suena mucho, tío. Me suena muchísimo. Me suena, pero mucho, mucho, mucho. Pero de verdad, de un montón de cosas. Me suena un montón. Mira. Ganó, ganó un, ganó un, 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 un Emmy por Marvelous Mr. Maisel. Pues será de eso, tío. A mí me suena de muchos. Hans, Hansberry Survival. Mira, ahí lo tenemos con el, con el, el que habiera luna. ¿Verdad? Pues mira, pues yo creo que esta podría ser una buena, una muy buena Lois Lane, ¿eh? Me, me gusta, me gusta como Lois Lane, ¿vale? Pero, en fin. ¿Cómo os habéis quedado, eh? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Dónde está la imagen esta que me gusta? Aquí. Pues bueno, pues... Dejadme en los comentarios qué es lo que os parece. Dadle me gusta y compartid el vídeo y... Y guau. Decir la verdad. ¿Os habéis quedado perplejos como yo? ¿Sí o no? ¿Eh?